Jaime del Burgo amenaza la paz de la zarzuela al salir otra vez contra la reina Leticia. El nombre de Jaime del Burgo, 54 años, parecía completamente insignificante hasta que Jaime Peñafiel lo nombró en su último libro Leticia y yo, donde deslizó haber mantenido una relación con la reina Leticia, 51 años, unas declaraciones que después se trasladaron a su cuenta de X, ex Twitter. Desde allí publicó varias imágenes inéditas de la reina y algunas palabras de amor que supuestamente ella le había dedicado, esto sin pruebas concretas, simplemente su propia versión. Mientras Leticia decide hacer oídos sordos ante lo que dice su excuñado, él sigue su campaña en las redes sociales. Si bien el abogado borró todo el material supuesto que tenía sobre Leticia, ahora se trasladó a Instagram, para seguir acercando información especulativa sobre ella. Otra vez está volcando una tracalada de información que golpea de lleno en la zarzuela. Jaime del Burgo no para en su guerra contra la reina Leticia. Según sus propias palabras, Del Burgo se arrepiente de haber borrado el material que tenía en sus tweets y por eso se volcó a Instagram con la misma tarea. Fue una equivocación eliminar mis posts. Por eso he querido hoy recuperar los más importantes, explicó. Volvió a publicar la imagen de Leticia con la famosa pasmina, la que según él le pertenecía, y el mensaje que la reina le habría enviado hace años. En unas horas la famosa foto de la pasmina la visualizaron 24 millones de personas y el SMS que Leticia me envió con ella. Pensé, esto de la libertad de expresión a través de X funciona realmente. Un artículo de pago de El País lo lee en tres gatos, cuatro gatos, cinco gatos. Después de aquellos dos años de relación, una mera foto con una pasmina mía que regalé. París Match me dio hasta las 8 de la tarde del sábado para responder a sus preguntas. Tono chulesco, desafiante, les mandé decir que ese email suyo aquí lo verían millones de personas. Su revista, ¿cuántos? Fue una equivocación eliminar mis posts, confirmó.